Y para cerrar, los llevamos hasta Nuevo México, donde los cielos se vistieron de colores durante un festival de globos. Cada año, cientos de aficionados se reúnen para mostrar sus globos y para volar libremente durante varios días y llenar de colores el cielo. El festival se ha convertido en uno de los eventos que más turistas trae hacia esta zona cada año, y cada vez hay más globos, así que hay mucho tráfico en las nubes, pero sigue siendo algo espectacular. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.